La Copa de Plata en el Mundialito Incomeza llegó como un bálsamo anímico para aquellos equipos que no habían logrado el objetivo de avanzar a la Copa de Oro. Los sueños volvieron a renacer y las esperanzas volaron en el Estadio Municipal de Melgar. La apertura de la jornada comenzó con la victoria por knockout de Snape Camp de Santa Marta ante pioneros de Guainía, mientras que cantera de héroes del Quindío y CDB el Horizonte de Bogotá, incrementaron las emociones tras definir el paso a la siguiente fase a través de los cobros desde el punto penal, una instancia donde la suerte le sonrió al departamento del Quindío. Le pegué, el portero es bueno, era grande, pensé pegarle al otro lado, pero pues así es el fútbol. Son aprendizajes, ¿no? Eso te va a enseñar a madurar. Sí, así es el fútbol. ¿Te vas contento del mundialito? Sí, porque jugamos muy bien, eran grandes, pero pues pateamos bien los penales, el portero era bueno. Estudiantes, 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 estudiantes. Deja unas sensaciones muy bonitas porque es un recuerdo para toda la vida, y estar participando en estos torneos es muy importante para nuestra carrera futbolística. Lo importante es que vienen a recrearse, que vienen a hacer parte de su formación. Me dicen que se demoraron más de 23 horas viajando. Sí, fue muy largo el viaje, desde Paso hasta Camelgar. Pero por el fútbol ustedes hacen un sacrificio y van a donde sean, ¿no? Sí, el fútbol es nuestra pasión. Así transcurría el día, con emociones y juegos que ponían a vibrar a las tribunas, donde muchos se fueron con ese sinsabor de no haber avanzado a una instancia más, pero satisfechos con el deber cumplido, en un torneo que gracias a su esquema, le permite a los niños competir y tener oportunidades gracias a esta Copa de Plata que también generó sonrisas y alegrías por el deber cumplido. ¡Fuego! 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 Obviamente agradecidos con Dios por darnos una victoria más, bueno hicimos un buen partido y feliz, feliz de avanzar a otra ronda. Ayer de pronto era tristeza por no haber avanzado a la copa de oro, hoy ya la alegría vuelve y se retoma en esta copa de plata. Exactamente, ayer quedamos un poco tristes por no conseguir la clasificación a la copa de oro, pero ahora estamos en la copa de plata y vamos por el trofeo. Se vienen los cuartos de final, una oportunidad más para seguir avanzando en la copa de plata, un trofeo con el que también sueñan los niños, pues al final el rosa de competencia y el fogueo hace parte de la formación integral de estas futuras estrellas del balompié nacional.